Con paraguas en Washington, bajo el sol en Los Ángeles y ante el Hotel de Trump en Nueva York, así hasta en más de 400 ciudades estadounidenses, decenas de miles de científicos alzaron hoy la voz para mostrar su rechazo a los recortes en investigación científica propuestos por el presidente Donald Trump. La protesta, bautizada como Marcha por la Ciencia y que coincide con el Día de la Tierra, se celebró en más de 600 ciudades del mundo. Pero las miradas se concentraron hoy en las calles de Washington, donde los organizadores esperaban reunir a 75.000 personas. Así, decenas de miles de científicos abandonaron sus laboratorios para salir a la calle a debatir sobre el papel que la ciencia debe desempeñar en la vida pública. Un importante cambio de rumbo para la comunidad científica de Estados Unidos, acostumbrada a separar la política de sus actividades profesionales. Bajo el lema Science Not Silence, en español Ciencia No Silencio, los organizadores insistieron en que la marcha no debe ser entendida como una protesta contra Trump, sino como una reivindicación del importante papel que debe jugar la ciencia en la sociedad. Sin embargo, no faltaron las referencias críticas con el magnate.